Vías que por años fueron el suplicio de las comunidades, hoy se convierten en tramos que mejorarán la calidad de vida de los pobladores. Se trata de las vías terciarias en los tramos la apartada San Pedro de Urabá hacia el corregimiento Mata de Maíz y la apartada Guadual hacia el corregimiento Santo Domingo en zona rural del municipio de Valencia. Con estas obras se mejoraron 5.2 kilómetros de vías terciarias beneficiando a más de 5.000 habitantes de esta zona del departamento de Córdoba. La inversión fue de 9.390 millones de pesos impactando de manera positiva la economía y la movilización de la producción agropecuaria de la región. El gobernador de Córdoba Orlando Benítez sostuvo que se encuentran en el municipio de Valencia junto al ministro de Agricultura Rodolfo Osea, los alcaldes de los municipios PDET, organismos internacionales y entidades del gobierno conmemorando el día PDET y visitando de manera virtual los proyectos de mejoramiento vial. Además dijo que dialogó sobre la apuesta desde la gobernación de Córdoba para saldar la deuda social en los municipios del sur. El mandatario también sostuvo que Córdoba ha avanzado en un trabajo articulado con el gobierno nacional para lograr una inversión por más de 380 mil millones de pesos para la subregión del sur del departamento, beneficiando con obras de gran impacto esta zona.